El programa de competencia comunicativa se acredita aprobando los seis módulos del programa. Para acreditar un módulo tendrás que aprobar un examen presencial en el ciclo en curso, pero para poder hacer el examen, primero tendrás que hacer y aprobar una prueba de conocimiento en línea. En cada ciclo tienes dos opciones para hacer el examen y dos opciones para hacer la prueba de conocimiento en línea. Si quieres presentarte a la primera opción de examen, tienes que hacer y aprobar la primera opción de prueba en línea. Si apruebas la prueba en línea, podrás hacer el examen el día establecido en tu calendario. Si apruebas el examen, ya tienes el módulo aprobado. Si no apruebas la prueba en línea, tendrás que volver a aprobar cuando se active la segunda oportunidad para hacer la prueba de conocimiento en línea. Si no apruebas el examen en la primera oportunidad, tendrás que volver a hacerlo en las fechas de la segunda oportunidad. En este caso ya no tendrás que volver a hacer la prueba en línea porque la tienes aprobada. Si optas por presentarte directamente en la segunda opción del examen o has suspendido el examen en la primera opción, el proceso es similar al anterior. Si apruebas la prueba en línea en la segunda opción o ya la tienes aprobada en la primera opción, podrás hacer el examen el día establecido en tu calendario. Si apruebas el examen, ya tienes el módulo aprobado. Si no apruebas la prueba en línea, ya no podrás hacer el examen. Esto significa que tendrás que repetir el módulo y pagar para volver a hacer los exámenes en el siguiente ciclo. Si no apruebas el examen en la segunda oportunidad, tendrás que asistir a una asesoría y después hacer un examen. Si apruebas el examen, ya tienes el módulo aprobado. Si no asistes a la asesoría o no apruebas el examen, esto significa que tendrás que repetir el módulo y pagar para volver a hacer los exámenes en el siguiente ciclo. Te recomendamos que siempre optes por presentarte en la primera opción para no perder oportunidades de aprobar.